Gustavo Petro y Ángela María Robledo se pusieron las manillas de campaña de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Twitter, arroba Ángela Robledo ante el anuncio de varios dirigentes del llamado centro, y algunos de la izquierda, de votar en blanco para la segunda vuelta, como Sergio Fajardo o Humberto de la Calle, el petrismo y otros sectores han empezado una cruzada para cautivar los votos de los electores que aún podrían estar indecisos. También intentan lograr que algunos políticos y sectores de la opinión para que muestren su apoyo, de forma pública, a Gustavo Petro para la jornada electoral del próximo 17 de junio. Es así como, a través de varios actos simbólicos y comunicaciones, se han movido para intentar persuadir a los votantes de Fajardo y de la calle para que en la segunda vuelta se vuelquen a las urnas a apoyar al exalcalde de Bogotá. Le puede interesar, Duque aventaja a Petro en intención de voto, según encuesta del CNC para segunda vuelta una de las primeras acciones, ocurrida en la mañana de este viernes, fue una serenata que le llevaron hasta la puerta de la casa a la senadora Claudia López, quien fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Los músicos, dentro de los que se encontraban César López, creador de la conocida escopetarra, llegaron con los instrumentos musicales hasta las afueras del apartamento de López, en Chapinero, para enamorar el voto de López a punta de canciones. Creemos que defendemos la vida, no queremos un país que promueva la muerte ni la exclusión. Por eso estamos aquí, por eso cantamos y seguiremos cantando. Esta serenata es con mucho amor, con mucho respeto por tus ideas y para decirte que te necesitamos, dijo López. Esta serenata es para nuestra querida arroba Claudia López. Unámonos como fuerzas ciudadanas verdes y rojas de esperanza. Desde las diferencias con arroba Petro Gustavo busquemos un camino juntos de la política de la almohadilla. Anotodo vale pic.twitter.com barra ntx gc2g0w. Luis Ernesto Dómez, arroba Luis Ernesto, 1 de junio de 2018 por su parte. El ex viceministro del interior, Luis Ernesto Dómez, quien cio campaña por de la calle, pero quien ahora está haciendo fuerza por Petro, si no en su cuenta de Twitter, esta serenata es para nuestra querida arroba Claudia López. Unámonos como fuerzas ciudadanas verdes y rojas de esperanza. Desde las diferencias con arroba Petro Gustavo busquemos un camino juntos de la política de la almohadilla. Con el mismo objetivo, un grupo de académicos, activistas y periodistas enviaron una carta pública a sus pares para que hicieran público su apoyo a Gustavo Petro. La misiva iba dirigida, específicamente, a Alejandro Reyes, César Rodríguez Garavito, Daniel Coronel, Daniel Samper, Ignacio Mantilla, Jorge Giraldo Ramírez, Juan José Yunis, Mauricio García Villegas, Moisés Wasserman, Pirri, Rodolfo Llinás, Rodrigo Uprimmi Yepes y otros académicos que expresaron su voto por Sergio Fajardo. Hemos confiado en el saber que ustedes como intelectuales colombianos nos han aportado durante sus trayectorias académicas. Agradecemos cada una de sus contribuciones por una Colombia más democrática. Sin embargo, esta es una invitación a que, como en 2016, vuelvan a confiar en el saber de pueblos y comunidades que ahora piden una Colombia que respete su diferencia de clase, raza, etnia y saber, dice la comunicación. Al final, les piden que no dejen en blanco el voto negro, afro, indígena, campesino, popular y de las víctimas. Estamos seguros de que en la Colombia humana ustedes mantendrán su férrea guardia al constitucionalismo y la democracia, y ejercerán oposición cuando así sea necesario. Por ello, nosotros seguiremos atentos a cada uno de sus textos, columnas e intervenciones públicas, concluyen. Sin embargo, no solo son las bases del petrismo las que están pidiendo unidad alrededor de la candidatura del exalcalde. El mismo Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo, hicieron este viernes el acto simbólico de ponerse las manillas de campaña de Fajardo y de la calle para llamar a un acuerdo sobre lo fundamental y poder ganar en la segunda vuelta. Nos pusimos la manilla de arroba de la calleum, arroba coalición co y los pueblos indígenas. Con ellos vamos por un gran acuerdo por lo fundamental. El 17 de junio no vamos a dejar en blanco la paz. Almohadilla unidos goleamos en segunda, dijo Robledo. Nos pusimos la manilla de arroba de la calleum, arroba coalición co y los pueblos indígenas. Con ellos vamos por un gran acuerdo por lo fundamental. El 17 de junio no vamos a dejar en blanco la paz. Almohadilla unidos goleamos en segunda pic.twitter.com barra urcal 4 sue, Ángela María Robledo, arroba Ángela Robledo. 1 de junio de 2018 son 15 días los que les quedan tanto a la campaña de Petro como a la campaña de Duque para intentar conquistar el voto del centro que representó la tercera fuerza en las pasadas elecciones, con más de 4'500.000 votos. Un trabajo arduo que podrá definir al próximo inquilino de la casa de Nariño. Le puede interesar. Un trabajo arduo que podrá definir a la campaña deud. Un trabajo arduo que podrá definir al final de la campaña de Petro como a la campaña de Petro.